Miren qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí. Bueno, y hoy Daniel Zucchetti nos propone algo que me parece muy interesante. Hemos escuchado hablar en estos últimos días del tema del hidrógeno verde, de una importantísima inversión que se va a realizar. Y bueno, a Daniel se le dio por hacerse varias preguntas. ¿Qué sabemos del hidrógeno verde? ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Cómo sería esta inversión? ¿Cuánta gente terminaría teniendo trabajo en esta inversión? Aquí está el informe que preparó Daniel, que nos responde muchas de estas preguntas. Uruguay es un país que está sólido en materia de energía. Tenemos el 97% de nuestra generación de energía eléctrica es renovable. Básicamente hidráulica, 40 y algo por ciento, eólica un 30 y algo, biomasa y un poquito de solar. Por lo tanto, no somos un país que tenemos dificultades, al contrario. Somos un país que podemos garantizar que podemos captar inversores, porque le podemos garantizar que le vamos a poder otorgar energía suficiente en cantidad y en calidad. Y eso es lo que ha hecho que algunas inversiones importantes, como la de Google, por ejemplo, para un data center que consume energía, bueno, se instalen en mucha energía, se instalen en nuestro país. Y así podemos seguir con otros que están explorando lo mismo y con otras inversiones que ya se han instalado o se están para instalar en el país. Por lo tanto, nuestro sistema es un sistema que es robusto, que es sólido, que es fuerte, que es producto de una política de gobierno de muchos años que ha consolidado ese sistema de energía que hoy podemos decir que no tenemos dificultades. Hay circunstancias puntuales, la seca fue una de ellas, pero como habrán visto se manejó de la mejor manera. Tanto es así que Uruguay es un exportador de energía. Y cuando Argentina y Brasil necesitan, Uruguay está en condiciones de exportarle, como lo hacemos habitualmente. Y cuando a veces los precios de los vecinos no sirven, también nosotros importamos energía. Porque tenemos un sistema interconectado. Así que, nada, me parece que es un sistema que está sólido, robusto. El mundo necesita descarbonizar. Ha tomado conciencia de que si no cambiamos nuestros hábitos, el planeta nos va a seguir pasando la factura. Ahora, hemos asumido un compromiso en las naciones de llegar hacia el 2050 con una meta determinada en emisiones. Y para eso necesitamos dejar de quemar combustible fósil. El hidrógeno, entre otros, no es lo único, la generación de renovables. ¿Qué es el combustible fósil? El combustible fósil es el combustible derivado del petróleo, del carbón, combustible de avión, combustible de barcos. Lo que consumimos y quemamos en nuestros vehículos diariamente, en nuestras calles, en las calles de cualquier ciudad del mundo. Lo que deriva de la energía que proviene del carbón, de fósiles. Si no cambiamos esa forma de consumir energía, bueno, no vamos a lograr parar el calentamiento global. Y el hidrógeno está llamado, entre otros, digo, la movilidad eléctrica, la generación por fuentes renovables, que cada vez avanza más en el mundo. Uruguay es un avanzado, de avanzada, de los primeros países del mundo en llegar a tener más del 90% de su matriz de generación de fuentes renovables. Pero los países están avanzando rápidamente hacia allí. Y con ello viene la movilidad eléctrica, que aún sigue siendo una tecnología cara y no se ha masificado, pero que cada vez avanza más rápido. Bueno, el hidrógeno aparentemente está llamado a ser el gran transformador de la energía en el mundo en los próximos años. ¿Por qué Uruguay? Bueno, porque Uruguay tiene condiciones que surgen de estudios de una consultora que contratamos en este gobierno. Tenemos un horizonte al 2040 muy promisorio en materia de ser un país netamente exportador de hidrógeno, de derivado del hidrógeno, digamos así. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos aquello que se necesita para producir hidrógeno. Tenemos territorio para instalar suficiente capacidad de energía renovable, es decir, básicamente molinos y paneles fotovoltaicos. Tenemos también la posibilidad de instalar molinos offshore, es decir, en la plataforma, que tenemos allí un conocimiento profundo de la plataforma, sobre todo lo tiene ANCAP. Y tenemos materia prima, por ejemplo, el CO2 para, junto con el hidrógeno, generar combustibles alternativos. Todo eso mezclado y las condiciones de complementariedad entre sol y viento en las plantas de generación de hidrógeno, bueno, hacen que Uruguay esté entre los países que podemos considerarnos netamente exportadores de hidrógeno en el futuro, derivados del hidrógeno. Derivados que todavía van a ser caros, pero que el mundo va a comenzar a consumir, por sanciones que tiene la quema de combustibles fósiles en Europa, por ejemplo, porque Europa no tiene suficiente territorio como para generar todo lo que va a demandar para poder descarbonizar sus economías. Bueno, eso nos posiciona fuertemente. ¿Qué hicimos en este gobierno? Y mirar hacia adelante. Ninguna de estos proyectos lo vamos a ver nosotros, ni siquiera los pilotos. ¿Por qué lo hicimos? Y porque estas son las miradas país que tienen que tener una proyección hacia el futuro, como la tuvo toda la generación de renovables. Esto de la generación de renovables no comenzó hace pocos años, comenzó hace bastantes años atrás. ¿Por qué Uruguay? Por lo que dije, porque tenemos buenos vientos, buenos soles, capacidad de instalar esas renovables en el país, tenemos agua dulce suficiente y acá no hay que pensar en dilapidar ningún recurso. El uso del hidrógeno que va a tener la generación de hidrógeno en el escenario del 2040, en el máximo escenario posible, es insignificante al lado del uso que hoy tiene el agua para riego, por ejemplo, para consumo humano o para uso industrial inclusive. Estamos convencidos de que esto requiere un pacto social. Si la sociedad no lo acepta, no es posible avanzar en la economía del hidrógeno. Y es así, no hay vuelta. ¿Y por qué? Y porque todo se debe hacer en acuerdo con la sociedad. Y para eso estamos haciendo estudios, hemos contratado el convenio, firmado convenio con las facultades, con la Universidad de la República, para hacer estudios sobre el agua con organismos internacionales, con gobiernos de otros países, para que nos ayuden a demostrar científicamente que lo que estamos convencidos es así como son las cosas. Y poder discutir con la sociedad civil con respuestas y no con eslóganes ni con me parece que tal cosa. Estos son los datos científicos que van a demostrar lo que nosotros estamos convencidos de que es así. Y el próximo gobierno tendrá mucho por hacer. Lo que estamos sentando son las bases. Estamos elaborando un decreto ahora que establezca toda la regulación de la generación de hidrógeno. Y hay mucho por hacer. Y cualquier proyecto que se presente en el país, cualquiera, grande, chico, va a tener que cumplir con todas las normativas uruguayas, sobre todo las de impacto ambiental. Desde el primero hasta la última de la exigencia del Ministerio de Ambiente. Creo que más garantías es difícil. Y si hubiera que hacer alguna legislación puntual, también se va a hacer. Estamos trabajando en eso. ¿En caso de avanzar, qué plazos se pueden comenzar a avanzar? Bueno, los plazos son muy largos, son inversiones muy grandes. Y yo creo que los pilotos, acá hay dos pilotos, uno público, con financiación pública, digamos, y otro privado. Que son para mover camiones, una celda de combustible de hidrógeno, camiones de transporte de madera, de palos, para las fábricas de celulosa, para las plantas de celulosa. Esos pilotos, seguramente fines del 25, los estaríamos viendo en funcionamiento. No vamos a estar nosotros, por eso digo. Y los proyectos de Paisandú, por ejemplo, Tambores y el de la planta de acá, del norte de Paisandú. Seguramente estemos hablando de proyectos de 3, 4 años. Genera un gran entusiasmo desde el punto de vista laboral. ¿Las cifras que se han manejado son las que se dicen? Sí, son. Eso lo maneja la empresa. No el gobierno, pero la cifra de la empresa había sido en un principio de 4.000 millones. Hoy ha corregido ese número al alza por el precio de los electrolizadores, básicamente. Y básicamente es 2.500 millones en instalación de molinos y paneles solares, generación renovable en un radio de 180 kilómetros. Y 3.500 millones lo que costaría la planta de generación de hidrógeno primero y después del combustible sintético, que es el que va a terminar saliendo con destino a la exportación. Sí, en Paisandú están hablando de una inversión de 6.000 millones y la de Tambores estamos en el tono de 800 millones de dólares. Son muy caros, son proyectos que asustan los números. ¿Por qué este es verde? Porque la energía eléctrica que se va a utilizar para separar la partícula de oxígeno con la de hidrógeno es energía renovable, energía verde. Por eso es hidrógeno verde. Si fuera con gas, sería azul, por ejemplo, hidrógeno azul. El hidrógeno tiene una cantidad de colores de acuerdo a la fuente de energía eléctrica que utilizó para producir. Para producir el hidrógeno. En este es verde porque la fuente de energía eléctrica que va a utilizar es 100% renovable. Es solar y eólica básicamente. ¿Y por qué? Porque no contamina. Es decir, la planta va a producir un combustible, una nasta, una gasolina verde, que es igual a la nasta que utilizamos en nuestros vehículos. Un auto, una moto, un camioneta, digo, la misma. No tiene que cambiar ningún tornillo. La puede echar en el tanque de combustible como si fuera un derivado del petróleo, digamos, una nasta producida con petróleo. Eso hace que las emisiones no sean nocivas al medio ambiente. Y por eso el mundo avanza en esa dirección. Bueno, y seguimos nuestra recorrida y seguimos con el Ventanal Abierto y seguimos compartiendo paisajes geográficos, turísticos, humanos, sociales, culturales, aquí, en todo Uruguay. Todo Uruguay, late por BTV, mire qué lindo lo que tiene aquí todo Uruguay.